La Dirección Nacional de Catastro brindó una conferencia de prensa donde se expusieron los logros alcanzados en cuanto a mejoras en sistemas de información catastral, servicios virtuales implementados, actualización de la cartografía, renovación tecnológica y proyectos en curso. En la oportunidad se presentó el sitio web actualizado de la dirección y el geoportal con una demostración práctica de sus aplicaciones. El Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, habló del proceso de modernización del organismo. Este yo creo que es un ejemplo más, entre otros, de procesos de transformación que ocurren en la administración pero que tienen enorme significación y valor para los usuarios. Cuando los procesos de transformación en la administración se centran su proceso de validación exclusivamente en los intereses de la administración, es muy difícil que esos esfuerzos sean valorados. Es muy difícil la autorreferenciación de la administración como el objeto central de un proceso de cambio y si esto hubiera sido solo un proyecto que lo que trata es de encontrar mejor interconexión entre distintas agencias gubernamentales, sería un proyecto que seguramente y en primer lugar contaría con mucho menos interés que el que sabemos que tiene este proyecto. Este proyecto está preparado para que la cooperación interinstitucional se ponga al servicio de los usuarios, de los ciudadanos, de quienes necesitan de esta información y de la calidad de esta información y de la accesibilidad de esta información para aspectos que tienen relevancia en sus vidas y en sus decisiones económicas, familiares, empresariales, etc. Por tanto, cuando un proceso de reforma en la administración pone el foco sobre un ámbito que tiene importancia y significación desde el punto de vista de la cantidad de involucrados de la sociedad, la cantidad de familias, personas, empresas que están involucrados en el acceso a esta información, yo creo que el trabajo se jerarquiza y adquiere un valor especial. El hecho de que se haya optado por la gratuidad y que haya sido un lineamiento, la accesibilidad y la transparencia del acceso a la información, y el poder cuantificar cuánto hubiera significado en términos de recaudaciones renunciadas por parte de la administración en el caso de un servicio de este tipo, yo creo que para lo único que sirve es para cuantificar cuántos eran los costos de transacción innecesarios que existían. No sirve para justificar cuántos recursos se renunciaron. Porque me presumo que la simple valoración en términos de precios de acceso cuando se pagaba con la gratuidad actual, subestima las ganancias en términos de abatimiento de costos. Es una experiencia valiosa que se integra con otras experiencias que han ocurrido y están ocurriendo en el seno del Ministerio, en otras unidades ejecutoras y a lo largo y ancho de toda la administración. Entonces, me parece que estos primeros comentarios acerca de las características de lo que está ocurriendo y a ponerle el calificativo de proceso. La administración no hace una reforma y una transformación y ya está. No, el espíritu modernizador y la visión de proceso en estos ámbitos tiene que estar integrada en la actitud permanente. Por supuesto, con el enorme desafío que significa que las tecnologías cada vez nos ponen mayor disponibilidad de instrumentos y que la gente conoce esos instrumentos. Y eso es un gran desafío para la administración. No es sólo que las tecnologías están disponibles, sino que los ciudadanos saben que esas tecnologías están disponibles y se preguntan por qué los ciudadanos en nuestro país no pueden hacer un uso más intensivo y de mejor calidad de los servicios que esas tecnologías prestan. Por tanto, el ponernos a tiro y entender esto como un proceso de mejora continua es además con claramente una democratización mucho mayor de acceso y de posibilidad de fiscalización y evaluación de lo que estamos haciendo desde la administración.